Báilele Y llegó, su majestad, su majestad, jaladón, al lado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y llegó el lavo negro, y llegó echando fuego Y llegó el abonego Y llegó echando juegos Con esa risa de galán Mi moto pa' pantallar Viendo que salga el marido No la vaya a madrugar Y le dije, mi Rosita Vengo por aquelito Pensó que usted me dijo Te meto los paguitos Y se hace mal un grito A cada momentito Cómo no, Rosita Si te descuento la pliego Las vecinas muy contentas Ya se empiezan a arreglar Cuando escuchan esa moto Pues pronto ya va a pasar El marido ya se va Viejo, que te vaya bien Me dejas el dinerito Que Dios ya administra bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y llego el abonego, y llego echando fuegos Con mi sonrisa de galán, mi moto pa' apantallar Viendo que salga el marido, no la vaya a madrugar Y le dije, pero si, vengo por aquelito Pensó que usted me dijo, tenme todo en paguito Y se hace mal un viejito, a cada momentito Como no, Rosita, si te escucho la piel Las vecinas muy contentas, ya se empiezan a arreglar Cuando escuchan esa moto, pues pronto ya va a pasar El marido ya se va, viejo, que te vaya bien Me dejas el dinerito, que yo se administraría No, Rosita, si, vengo por aquelito